Oye, tenemos algunas fotos también de Ciper Chile, que hizo una investigación bibliográfica sobre Augusto Pinochet y su biblioteca. Tenemos algunas fotos y Juan Cristóbal las conoce perfectamente. ¿Qué son estas fotos, Juan Cristóbal? Sí, esa es parte de las fotografías que surgieron del peritaje que se le hizo a la biblioteca Pinochet el año 2006, poco antes de que él muriera, en el contexto del caso Riggs. Ya. Se investigaron todos los bienes y ahí surgió este hallazgo bastante sorprendente que era Pinochet, de modo oculto y silencioso, uno de los más grandes coleccionistas de libros patrimoniales en Chile, sino el más grande. Justamente aparecen ahí. Ahí esa es la laucana, me parece, ¿no? Sí, parece que sí. Sí, sí. ¿Sabes lo que me llama la atención también, Juan Cristóbal? En la portada de tu libro, La secreta vida literaria de Augusto Pinochet, hay una foto en la cual Augusto Pinochet está leyendo a Gramsci. Había una obsesión con la literatura marxista también. Justamente, aunque ese libro es sobre Gramsci y es más bien un libro como de denuncia de Gramsci. Ahora, Pinochet efectivamente se hizo de la más, yo creo que, nutrida colección de libros sobre marxismo, sobre ciencias sociales. Lo que no es que es ser curioso porque fue la persona que, al llegar al poder, ordenó la quema de libros, la destrucción de colecciones. Pero igual, según esta lógica, volviendo a Sun Tzu, que decía que el militar que no conoce a su enemigo está destinado a perderse en batalla. Pinochet, tengo la impresión yo de que él se apropia de la literatura del enemigo para conocerla y para finalmente combatirla. Para estudiar la doctrina perfectamente y saber cómo piensa. Claro, del mismo modo que lo hacían también los nazis. Hay casos bien interesantes ahí de editores, propagandistas que coleccionaron mucha literatura sobre judaísmo, la atesoraron, la estudiaron con el propósito de combatirla. Yo creo que aquí también está esa misma lógica. Seguimos viendo algunas ilustraciones de aquella investigación de Ciper Chile sobre la bibliografía de Augusto Pinochet. La biblioteca privada con más de 55 mil ejemplares. ¿Ese libro te acuerdas que es lo que es Juan Cristóbal? Ese es el Ex Libris de Pinochet, que son los sellos de identidad que tienen los coleccionistas. Es el libro que él publica en el 72 sobre la guerra del Pacífico. ¿Quiere un tema también recurrente? Diría yo que es el mejor libro de Pinochet ese. Imagínate, yo tuve que leerlos todos. No, pues imposible. Ex Libris, ahí está viendo. Sí, ese es un... Me parece que es una reproducción del despacho que tenía Pinochet que está en la Academia de Guerra. Es el Ex Libris, justamente. ¿Qué es lo que es Apu? ¿Es un libro? Es la variación, claro, del nombre de él, sí. Oye, los 55 mil libros, para cualquier fanático de la literatura, independiente de su doctrina política, su ideología, es un tesoro. Sí, claro. ¿Qué pasa hoy con los 55 mil libros? Mira, ese dato es una estimación porque los peritos que hicieron el estudio accedieron solamente, porque tenían un tiempo limitado, a un 5% del total. Es decir, hicieron una estimación a partir de la revisión del 5%. Por tanto, nadie sabe, más que lo que sabía Pinochet y la familia, qué cosas tenía exactamente. Pero lo que sí se sabe es que tenía las, qué sé yo, las obras más importantes de la literatura patrimonial chilena. Primeras ediciones de La Colonia, periodistas de Constituciones. ¿Había algo con el diario de viejos, sé que me el carrera también, o no? Él, sí, claro, él atesoró, le llegó el diario de carrera que fue escrito en una letra por él, el original, y él el año, qué sé yo, 2005, lo devolvió un poco presionado y apretado por ciertas denuncias. Pero, él tenía, o sea, todo lo que cualquier coleccionista desearía, incluso títulos que no están en la Biblioteca Nacional. Juan Cristóbal, tú que estuviste ahí como un ratoncillo de biblioteca durante 5 años investigando todo esto, ¿hay alguna relación entre aquellos libros, por ejemplo, el que tenemos en pantalla de Hitler, y la doctrina de Augusto Pinochet, lo que intentó implementar, no solamente desde el punto de vista literario? A ver, los militares para la época de la Segunda Guerra Mundial eran bastante admiradores de Alemania, eran formados bajo esa disciplina y apostaban también y hinchaban por el triunfo de Alemania, en ese sentido se explica, pero también porque hay una lógica de estrategia de guerra, que más allá de la simpatía, siempre están estudiando, están consultando, es parte de su trabajo, ¿no? O sea, quien no conoce, quien militar, quien no conoce la literatura y las batallas de la Segunda Guerra Mundial, mejor que salga para la casa. ¿Pero no existe, así como podríamos definir, comillas, una obsesión por el marxismo, no existe lo mismo por el nacionalsocialismo o por la figura de Hitler en específico? Tenía los libros del Perono, yo creo que por lo menos la disimulaba, además. O sea, el nazismo quedó tan por el suelo, tan desprestigiado, que hubiera sido muy mal mirado que él hubiera testarado ese tipo de libros. Pero sin duda yo creo que había una cierta de admiración, al menos como estratega de guerra por Hitler. ¿Qué es lo que debería pasar hoy con los 55.000 libros de Augusto Pinochet bajo tu criterio? A ver, a fines de los 80 Pinochet dona, lo que es un decir, donar, la mitad de su biblioteca, que no es la misma importante, pero por lo menos en volúmenes, a la Academia de Guerra. Ese fondo está en la Academia de Guerra, hoy en día sigue ahí. Ahora, la otra mitad, que es lo más importante, permanece en poder de la familia, en manos de la familia entre dos casas, entre los boldos y la casa en Santiago, en la dehesa. Ahí están aún las dos bibliotecas principales. Y si bien están bajo embargo judicial, yo sabío por contactos con libreros, con coleccionistas que han empezado a circular esos libros, han empezado a cotizarse esos libros muy valiosos, no solo porque son libros antiguos, únicos, en muchos casos, sino que porque pertenecen a Pinochet. Juan Cristóbal, disculpa que me interrumpa, esa foto me llama la atención, esos libros, ¿en qué contexto están? Esa me parece que es la Academia de Guerra. Ya, o sea, esa podría ser la primera mitad donada a la Academia de Guerra. Esa es una parte, claro, de lo que él donada. Es muchísimo, si uno ve ahí, hay muchos estantes. Ya, y ahí viene una ilustración también que me llamó la atención. Biblioteca, presidente, Augusto Pinochet Ugarte. Exactamente, lleva ese título, está en la principal biblioteca del ejército, por lo demás, que lleva el nombre del caballero. O sea, en el ejército, la principal biblioteca llega al nombre de Augusto Pinochet Ugarte. Así es, y no solo eso, sino que aún hoy los militares siguen estudiando o teniendo como libros de referencia los libros de Pinochet.